Caos en Alemania, el gobierno reprime con fuerza a manifestantes que se oponen a la destrucción de un pueblo para beneficiar una mina de carbón. El gigante alemán que estaba promoviendo en las últimas décadas una economía verde, un crecimiento sustentable, alejarse de las antiguas energías, ir por las nuevas. Bueno, pues se está regresando al carbón y lo está haciendo a sangre y fuego. Están reprimiendo a miles de manifestantes. El caos llega también a la esfera que lo origina, el asunto de la OTAN y lo militar. La ministra de Defensa alemana ha caído. Renuncia, tira el cargo en el momento de que hay mayor presión sobre Berlín para que entregue tanques. Toda la OTAN y Estados Unidos le exigen que entregue los tanques Leopard y Berlín. Dice no por temor a Rusia. Están enfrentando policías contra manifestantes para resolver un problema creado por la OTAN. Este asunto de, bueno, por la Unión Europea, podemos decirlo así, en conjunto, OTAN, Unión Europea, en el marco del conflicto ucraniano. Y todo el asunto energético los ha llevado a regresar al carbón y ahora le quieren imponer a un pueblo que desaparezca el pueblo para que crezca la producción de carbón. Y al mismo tiempo están en una encrucijada porque podrían tomar una decisión que sería vista por Rusia como una agresión. Entonces es interesante. Vamos por lo del pueblo. Fíjense que esas son imágenes de los policías y los manifestantes afuera del pueblo Lutzrat, este, allá en Alemania. La policía alemana desplegó este sábado cañones de agua para dispersar a manifestantes a las afueras del pueblo minero de Lutzrat, tras un repunte de la tensión por estas protestas contra la demolición del pueblo para expandir una mina. Cientos de manifestantes se han enfrentado a la policía al grito de, hacia Lutzrat, lo que ha obligado a intervenir a las fuerzas antidisturbios. Y mientras tanto, en la cercana localidad de Kellenberg, miles de personas se han manifestado contra los planes de la compañía energética RWE para abrir una mina de carbón en el lugar. Lo que ocurre que en Lutzrat hay una mina de carbón precisamente de esta empresa RWE que va a ser ampliada. Entonces, esto ha traído como consecuencias que la gente esté molesta. Hay muchos activistas que han viajado hasta ahí para, pues decir, no. Esto es en el oeste de Alemania, este, pues ahí van a, a este, a, al demoler Lutzrat para que se amplíe una mina. Miren ustedes lo que están haciendo los alemanes. Ha habido protestas fuertes aquí, por ejemplo, los ven, o sea, la gente está bastante molesta, pero también les están mandando a los antidisturbios, o sea, garrote con el que se oponga. Por un lado, este, por el otro lado, fíjense que está esta situación de la defensa de Alemania. La ministra Alemania de Defensa, Alemana de Defensa, pues ya, ya, este, ha decidido renunciarse. Al formar a que la ministra Christine Lambrecht ha comunicado al canciller Ola Schultz su decisión de dimitir que será efectiva en cuanto esté lista su sustitución. O sea, quien llegue, según filtraba la prensa alemana, en círculos de la cancillería se menciona a la comisionada militar Eva Holtz como posible sucesora. Se menciona también los nombres de Senge Muller, secretaria de Estado de Defensa, o los socialdemócratas en otros altos cargos, como Hubertus Heil, ministro de Trabajo, o Lars Klimben, presidente del partido. Entonces, esta ministra de Defensa alemana había sido ampliamente criticada porque dicen que es bastante suave con el tema. O sea, los más radicales están criticando que sea muy suave con este tema. Entonces, ella finalmente no resistió las presiones. O puede ser que también vea venir el escenario de una mayor confrontación y decida no estar para ese momento. Y es que están por todos lados presionando a Alemania. Presionan a la OTAN, pero también hay presiones internas. Fíjense que, y Olaf Schulz ya habló de eso. La presión sobre Alemania está para que entregue estos carros, unos carros de combate Leopard 2, que pues son de los más, son más modernos que los que tiene actualmente Ucrania. Entonces, no solo los tiene Alemania, se calcula que hay unos 2.000 que están por ahí en otros países a disposición para mandarlos a Ucrania. El asunto es quién los manda primero. Eso es lo importante. Quién, digamos, que sube el tono de la confrontación OTAN-Rusia mandando estos tanques. Desde luego que Alemania dice, yo no lo voy a hacer. Entonces, está esta presión. La oposición conservadora, el Partido Liberal, adentro de Alemania, que forman parte de la coalición junto con los verdes y los socialdemócratas del canciller Olaf Schulz, ya están presionando. Y Olaf Schulz criticó las que consideró declaraciones agitadas en el debate sobre la entrega de carros de combate de fabricación germana a Ucrania y pidió más sensatez. La necesidad de decir algo cada 10 minutos no debe llevar a que las decisiones relacionadas con la guerra y la paz sean simplemente tomadas a la ligera, dijo Olaf Schulz en Berlín en una rueda de prensa. Entonces, pues Olaf Schulz no le gusta que lo presionen. Dijo que Alemania siempre actuará estrechamente coordinada con nuestros amigos y aliados en cuestiones de mayor apoyo a Ucrania y destacó que también se trata de la seguridad de Alemania y de Europa. Este tema de los carros blindados lo he tocado más en mi otro canal, Antonio B. Villamil, en el marco del conflicto militar que se vive en Ucrania, las posiciones de la OTAN en general, del Pentágono en lo particular, de no entregar carros de combate modernos, sino de dejarle la pelotita a los alemanes. Que sean los alemanes los que decidan si van a hacer algo en este sentido o no. O más bien, este... Finalmente, decirle a otro país, ¡Ah, entrégalos tú! Polonia dicen que Polonia lo va a hacer, pero tú no lo ha hecho. El caso está que, pues hay una... Todo viene, todo deriva del conflicto ucraniano y las medidas que la Unión Europea ha tomado. Miren ustedes, en el caso de la mina, el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, criticaba a los activistas. Imagínense ustedes, los activistas permanecen atrincherados en túneles subterráneos de la mina del Ignito en la localidad de Luzerat. En Westfalia, el ministro Robert Habeck, de Economía del gobierno de Olaf Schull, dijo, hay muy buenas razones para manifestarse a favor de una mayor protección del clima. Por mí, incluso en contra de los verdes. Pero Luzerat es sencillamente el símbolo equivocado. Es lo que decía él sobre el desalojo de este pueblo para ampliar la mina Gas Baila II que ha enfrentado esta resistencia. Pues así lo ven ustedes, imagínense en qué aprieto se ha estado metiendo Alemania últimamente. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.